¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! ¡Soy Leviator y estamos en Alien vs Predator para continuar la campaña del Predator! Perdón si tengo la voz un poco tocada, pero hoy, esta mañana... bueno, es de mañana, pero... Esta mañana... esta mañana tela, tú. Pero bueno. Me he dado un poco la garganteja. Pero nada, vamos allá a ver con el Predator. Quedan 5 episodios, no 5 episodios de la campaña del Predator, 5 episodios de... De serie. No, 5 episodios de... Ya me saldrá. De capítulos, esto que se divide en capitulillos, lo de la campaña del Predator. Bueno, digo yo que en 5 o 6 episodios lo haremos. Sigue siendo más sigiloso el Predator y se me ha olvidado. ¿Eres afortunado o sangre joven? Caminas por las estancias de aquellos que iniciaron la caza de las serpientes. Conté para nuestro antiguo hogar. Un hogar que olvidamos hace tiempo. Este podía ser uno de los mundos del Padre los que cazaban sus ancestros. ¡Joder, tío! Pero recuerdo ahorita este lugar. Venga, 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 venga... Tengo que ser seguro. Los humanos mantienen este sacro lugar en su presencia. Debes encontrar maneras de entrar en el templo y tener esta ofrenda. ¿Cómo se hacía todo? No me acuerdo de nada. Si se hacía zoom. Vale. Como me hago invisible. Ah, con la R. ¿No? Sí. ¿Cómo activo la...? Vale, esto con la F. Vale, no parece haber nadie. De momento al menos. ¿Esto es algo? No. Se ve mucho mejor así. Vale, no se me tiene que olvidar estar en invisible. Y esto del lore de los Predator se lo sacan así de pronto porque sí. Vale, ¿cómo llegamos allí? ¿Saltando? Ah, me eche, si podíamos... ¿No? ¿Cómo se saltaba? Podía saltar o algo, ¿no? No, si no era. Ah, vale, con el shift. Es que no me acuerdo ya, tío. No puedo saltar ahí abajo. ¿Por qué? Vamos por aquí. Vea, ya. Está cerrado. Parece que hay que ir por aquí abajo. Au. What the fuck? Vale. Wow, qué complicado. ¿Y ahora cómo subo? Ah, vale. Ah, sí. O no. ¿Hola? Tu tío. Ah, hay. Es que... Solo hay unos lugares, unos puntos concretos en los que puedes saltar. Oh, sí. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tres? ¿Era necesario? ¿Y dónde está la otra? Vale. Está el alien, la araña y... ¿Y qué? ¡Ay! Me caí. El perro cojonero. El perro quita coño. Ahí. El mayor enemigo. Jope. Vale. Dime que no tengo que... ¡Ah! Ja, ja, ja. Ja, ja. ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba aquí! Accedí al templo Predator. Hombre, pues no se llamará así, pero bueno. ¡Qué escondido está esto! La araña La araña Eso era la cabra, ¿no? La canción esa Malsonante Este hombre salta donde quiere, tú Ahí va, mira, anda Hola Escucha, pero no, espérate Espérate A lo mejor es que no me has visto, tú Espérate y sí Ay, no Tenía que bloquearla Ah, no, no he muerto, espérate Espérate, es que son genios, ¿sabes? ¿Por qué pararas tanto con cada uno, tú? Espérate una curada que si no Espera un momento Ahí, dale ahí Dale ahí Ahí está Métela ahí, ahí Eso es, ahora ya lo que quieras No, otra vez No, no puede ser Qué tonto soy Otra vez he hecho lo mismo Otra vez he hecho lo mismo Dos veces he hecho lo mismo ya, tú Pero soy, pero como soy tan retrasado, tú ¿A que lo vuelvo a hacer? Ah, no, ah, y lo vuelvo a hacer ¿Qué me pasa en la cabeza? ¿Ah? Ostras, el bordillo de la muerte, tú Perdona Me ha matado este bordillo más veces que los aliens, eh El mismo, además Pero, ay, por seguro, tú El bordillo de la muerte Cuando el enemigo te ataca tres veces Ya, aunque lo conozcas, ya no puedes menospreciarlo Si lo menosprecias, vuelves a morir Vale, vamos a poner aquellos dos primero Y así, cuando vengan los aliens Ya, solo tenemos que llegar aquí Es Pura lógica de fallo y error, ensayo y error ¿Puedo bajar aquí? Saltando, ¿no? Bueno Pues bajaré a la antigua usanza Vale, solo hay que subir Que no es tan complicado Cuidado Ahí arriba Vámonos Que ahora, aunque vengan Me da un poco de igual Por eso tengo que abrir esto Cuidado Vámonos Uy, perdón Venga, hombre Venga, no A lo mejor Espera, espera, espera Paso de vosotros Esto es muy de película Este pasillo ahí Espera, espera, espera Que ya no vienen Que ya no vienen Se han cansado Se han cansado Recupera la antigua máscara predator ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Hay que saltar De un lado para otro Un mono Hasta luego Tengo tiempo Para hacer esto ¿Really? ¿Qué hablas? Escúchame Pero ¿Por qué? No tiene ningún sentido Ni arquitectónico Ni de utilidad Ni nada ¿Qué leches? No tiene sentido Ningún tipo No tiene ningún uso Esto es más inútil Que los escenarios De calatrava No, hombre Si te caes Te caes Hasta el fondo ¿Verdad? Pregunto Se supone Que esto está hecho Para que solo los predator Ah, bueno Solo los predator Lleguen hasta aquí ¿No les bastaba Con el Uy, bo ¿No les bastaba Con 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 lo de Meter la garra? No hace falta Que me obligues A saltar Ay, va Te la vas a cambiar ¿Cómo eres tan épico? Nunca he entendido Que son esas cosas Que unen la máscara ¿Para qué? Si te dan oxígeno ¿Para qué? Pues respira perfectamente Pues no fea Apenas Muy rara eso, eh Te lo vas a poner Estos tantos años Estos parados Estos parados Eso tiene que oler Acerrado Oh, shit Estos principiando La primera victoria Serpiente Este programa Fue programada Magia de Hielo Hace muchos siglos Estamos capta Primera de la serpiente Cuando acechan en la oscuridad Es un magnífico tesoro Ok Leyenda habla Una fuerte Conocimiento Nosotros no poseemos Era un brazalete Debes hacerte con él Yo no era un sangre joven Lo sabía Pero tiene que estar por aquí A ver ¿Qué vas a hacer? No me puedo acercar No me van a decir nada Sal de este lugar Y encuentre el brazalete Perdón Pero no vais a hacer nada Nada más Ya está Las habéis derrotado Y os dais por contentos Pues no sois inútiles ¿A dónde voy? ¿A atrás? No, que va Eh, un De vida Esto está cerrado ¿Qué me cuentas? Ah, vale Por aquí Usa los modos de visión alternativa Además que va a encontrar enemigo Perdón ¿Cómo? ¿Cómo? Pero qué modos Ah, ahí va ¿Qué veo ahora? Así veo el calor Y así que veo La luz No la entiendo Eh, hola Te vas a reír Pero serás Ah, vale Que estos no son Que estos se ven No se ven Vale O sea, si con esto veo Los aliens Porque en teoría No tienen Su calor corporal No se ve Tanto Es un rollo De sangre Que no tienen Calor corporal En teoría No se Como va eso Son exotérmicos Puede ser Oh, sí Hola No me caigo yo Por tu culpa Yé Yé Relaja, eh Hasta luego Que los bordillos Son mi peor enemigo, eh Dios Que hablas otra vez Ni se te ocurra El calaverete este Me lo he cogido ya Pues venga Arreando Que gerundio O sea Al final he entendido La gracia de Arreando Que es gerundio Porque es un gerundio De verbo Vaya Y no tiene nada de gracia No lo entiendo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Tú ven pa'ca Que te mueras Hola Espera Te vas a reír Que te caigas No te caigas Pero muévete ¿Esto qué me dice? ¿Dónde van a salir aliens? Oh, sí Bueno, no solo hay una Ajá He hecho caso a las indicaciones De la pantalla Pero en serio ¿Quieres no tardar tanto En matar aliens? Hasta luego Me caigo Otra vez Yo no sé tú Pero yo Los límites Del suelo Los veo poco Un nuevo tipo de serpiente Se ha enterado en el juego Este escupe Hace a sus enemigos Perfecto Ay, no me queda Láser para una grande Tranquilo Ahora le doy A ver, a ver, a ver No te pongas tonta Tú Ven pa'ca Hombre Uy va ¿Qué es esto? Da una cola ¿Para acá? ¿Cómo cambiaba yo? Ah, vale Aquí ¿La cuchilla? Ah, ahí está La cuchilla Esa es La rica cuchilla Era brutal Cortaba un montón Eso Vuelve siempre Jope Espera Espera Que tú no Lo mismo no te Jope Me quería tirar Pero bueno Que esto no Los humanos han probado Al brazalete ¿Qué? No me he enterado Jope Aquí hay gente No hay Calaveras Aquí, ¿no? Tampoco, ¿no? No, no No, no No hay calaveras No hay calaveras Pues no hay calaveras Vámonos Son más difíciles Encontrar las que Hablas Ah, vale Habrá aliens Seguramente Y eh Un 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 cristal ¿Cómo se llama? Cristales Hola Eran cristales O algo así Se llamaban cristales Madre mía Hay uno Muere 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 Eh Oh Toma, para ti Había un logro de matar No sé cuántos Con la Con la Sierra esa Hola, venga O sea, no sé cuántos Pero en una En una tirada Obviamente Oh, shit Pero que hablas Es buenísimo Una asfalt técnica Apunte Le da sí o sí ¿A qué le da? Uy Casi Este trasto se comporta Más Muy parecido al Juego del Capitán América Vuelve Vuelve siempre Haz lo que hagas Me parto Ah, invisible No sé por qué Ah, vale Hay gente ahí Vale, a ver cómo iba esta mierda Perdona Ah, vale A los alien A ver Ponte allí ¿Qué ha sido eso? No sé Pero vas a morir Sigo siendo invisible Ya no me acuerdo Si, si al matar Si, si Sigo siendo invisible ¿Qué hablas? Malditos alien No No, habéis roto mi Estrata gema Perfecta ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Hasta luego Si le pego esto a un humano Lo reviento O no No va así la cosa Ahora que no me está Jope Venga, hombre Relaja ya Ahora que no me está mirando Si voy invisible Sí que me ve, ¿verdad? ¿Queréis estar quietos ya con el ácido? No, sí Sí que me ve Uy Espérate A ver Bueno, sí que me ve Porque no estoy bien Al menos esto Revienta bastante Hombre A ver Es que no tiene sentido Que te la guardes Y que la aprecies De ningún modo Porque No estás cazando humanos No, no Eso es un trofeo No estás demostrando Que puedes cazar humanos Ahí estás Anda, mira Tú eres el tonto del grupo ¿Verdad? Sí, hombre Sí Lo que tú digas Te digo Que no estás cazando humanos Que estás Tratando de De matarles Pero porque Tienes otro objetivo Entonces no hace falta Que calaveras No hace falta que Que te lleves las cabezas Hola ¿No? ¿Algo más? ¿Hay otro Trasto de estos Para tocar? No lo sé No puede ser Que lo haya metido dentro Tú No, es verdad Eh Hola Es por arriba No No te dejan entrar Como las personas Bueno, es un peatón Pero bueno No pasa nada Por ahí arriba Vale, ahí Usa el salto bien Ahí viene a gusto Que para otro le han dado Yep Tres No, por favor Siempre son tres Ah, no Bueno No, no No, no Que por qué, verdad Bueno, a ver Si o dos Algo aquí Algo y algo aquí Que no No Uy Eh Este sitio Me suena Aquí es donde Aquí es donde La campaña del marine Que luchas contra Que por aquí cerca Ostras, perdón Escúchame Desde aquí esto Leches Relaja Si, tío Aquí Es aquí Aquí es la campaña del marine No puedo matar No puedo matarme mismo Y crear una Un error temporal Y entonces Los otros Luego miro los otros episodios Y veo que Es aquí, eh Ostras Ostras No te había visto Perdón Perdón No te había visto Estabas muy escondida Torreta I don't hate you Te dice Esto lo puedes activar ¿Verdad? Están ahí Están ahí los Es que estoy seguro Que estos son los De la campaña del marine Bueno, es A ver No, porque Pero este es el mismo sitio Y aquí he estado yo Pero que Que A ver No puedo encontrarme Conmigo Conmigo mismo Como otro personaje Porque Es una ironía Bastante grande Y tal Bueno, tengo la salva al máximo Me da un chutazo Y lo agarro O sea, no puedes encontrarte En dos espacios Por eso las campañas conjuntas Tienes el problema Normalmente te meten Cinemáticas Pero como el hombre No hemos Como el humano No hemos visto ninguna cinemática A ver Este trasto Lo puedo apagar Me está fastidando la vida Ah, no Esto no se rompe Pues nada Vamos Ahí hay marines ¿Por qué se te ha ido? Sí, tú, tío Se te va suelo Aca Tío, que me has pensado Si el golpe fuerte Del trasto Lo he usado para algo Pero rematalo Le has quitado la boca Tampoco le has No hay humanos Sí que eres marine Porque no aparecen humanos O sea, que no los has visto Directamente Ni te puedes O sea, no te puedes Encontrar con ellos Si que eran los marines Qué guay Un crossover Jope, macho Vale, ¿no? Es un predator Señor de la selva Puedes ir por donde Te dé la gana Por ahí arriba, por ejemplo Porque por la puerta Han ido los humanos ¿No serás tú el predator Que se enfrenta Contra al humano? No puede ser Porque muere El predator Y si ahora muriera El humano Sería Rambo Aquel eres tú Bueno, no Porque puedes No puede ser Porque 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 le he Distraído No podía atacar Desde arriba O algo De ese plan No es tan fácil Sacar una columna Por muy predator Que seas Sí, este tío Murió ¿Verdad? Ostras Tú estabas allí Antes En el principio Ah, la rea Tú estabas En el principio Del nivel ¿Cómo has llegado Hasta aquí Maldito cadáver? Sí, aquí he estado Con el marine Tequila Es la tipa esa Ya digo Como me mate Como me mate A mí mismo Me voy a quedar Un loco Nada No hay aliens Eh, hola Pero porque te traduce En lo que dice El predator No lo entiendo Muerte con sigilo Me ha dado la opción Vale, métele ahí Métele ahí Fistinguro Y todos más ¿Verdad? Aquellos son calaveras Por allí Por allí Voy para allá Vale El sonido Lo mide de aquí ¿De dónde? ¿De ahí? Exactamente Lo dudo Pero bueno Lo que tú digas Uy Espera Que la liamos Vale Ahí Venga Ya está No tiene más Ves sigilo No es tan difícil Al principio No sé Por el control y tal Me parece muy difícil Pero bueno Que no Que es bastante fácil Como tal A ver Ay, el agua Es verdad Si me metía en agua Se me iba El Uy Espérate Tú Tú Bueno Si ya vas para allá Me ahorras un buen La he encendido una Hay todos más Hay un señor Clean Ahí estás Es que hay algo Dale ahí Madre mía Pero que genio Espera Y este también Uy Uy Perdón Vaya, vaya Por suerte Me ha dado Para hacerte una muerte Es con sigilo Bien Ya está Ahora qué Estaba poniendo una torreta Necesito un trasto más de esos ¿Dónde anda? Eh, a ver He encendido uno allí Otra Pues Está por aquí abajo Ahí hay calaveras Ahí hay calaveras Te las notifica cuando quiere Tal cual Te las notifica cuando le da la gana Ahora no las veo Ay, mira Ahí están Calaveritas A ver, hombre Abrimos la puerta Y lo dejamos ya Pero Abrimos la puerta A ver ¿Cuál nos queda? La del medio Nos queda la del medio Tiene que estar allí Pero aquí, aquí Eh, o sea Tiene que estar aquí Yo diría aquí En el medio, ¿no? Aquí no hay nada ¿Para qué bajo? Bueno, a lo mejor Debajo de esto Bueno, no hay nada Ah, buh Está escondido, ¿eh? No Pues sí, sí, sí Pero tampoco No sé si la encendida de esa No sé si la encendida de aquella ¿Y ahora dónde? La mía Pero qué escondida la tienen, tú Ya, señor Eh, ah, vale Aquí Ahí viene a la vista Dale ahí Vámonos Encuentra activa Ah, bueno, vale Ya está Objetivo Completado Vámonos Una arena de combate De nuestros ancestros Aquí va Aquí vas a luchar Contra el señor Espera Este es El mismo tío El mismo tío de antes Por favor Que lo sea, ¿eh? Por favor Por favor Dime que es el mismo tío ¡Es el mismo tío! ¿Quién es ese señor? ¿Y por qué está en todos sitios? Ahí, metete un poco Vámonos Eh, para allá ¿Cómo me estoy yendo? A ver, para acá Aquí has luchado contra el marine Aquí luchas contra el marine Pero llevas otra máscara en ese momento, ¿verdad? Oh, shit Es la madre, ¿verdad? Sí Siempre fue un momento Para meterse una madre Uy, pucha que tenía el láser Este es un ejemplar raro en dos especies Es más poderoso que sus hermanos Vale Nos vamos a reír Perdona ¿Me dejas en paz? ¿Me dejas largarme de aquí? Ah, no podéis subir aquí Bueno, mentira Si no podéis Perfectamente Pero bueno Uy, va Qué tonto soy Oh, shit Se le está bajando la vida Poco a poco A lo mejor Solo hay que aguantar Que yo corro muy rápido, ¿eh? Le está bajando la vida Muy poco a poco Pero le está bajando Eh, ahí hay un cristal de salud Pues mira Como ya Le está bajando Muy poco a poco No sé por qué Pero le está bajando Eso es bueno Que corro muy rápido, ¿eh? Bueno, no No le está bajando Y se me está yendo a mí la olla A ver Vamos a pegarle más golpes Con el láser El láser es para la madre Bueno, no es una madre Dice un ejemplar raro Venga, hombre Ajá He bloqueado Espera 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 No Voy a morir, ¿verdad? Sí, he muerto Vale No le baja la vida Pero a la vez Sí Un digno contrincante No me dice que no lo mate O sea, sí que tengo que matarlo Pero es que Digo que le baja un poquito Mira, como que le baja un poquito A lo mejor solo Me estoy rayando yo Por la distorsión Puede ser Que me esté rayando yo Está como así Distorsionado la barra Me empacaba, hombre Oh, sí Bueno, el bloquear Sí, sirve bastante bien A ver si bajas Pues nada, tío Lo que quieras Dale Fuera Ahí está el grande Este es el grande Madre mía Te he dado, ¿eh? No, no te quita poco, ¿eh? Madre mía Pues te reviento Madre mía Pues si es mierda O sea, antes no te he quitado tanto ¿Verdad? Vale, no me quedan granadas Un momento A ver, a ver A ver, relajamos, ¿eh? Vale, a ver Ven para acá Oh, sí Este no salta, ¿eh? Saltan los hermanos Pero... Vuelve Gracias Este escupe ácido Pero no salta Jope Ahora ya está Guau, qué desgracia Escupe ácido Ey, también Te voy a matar así Que vienen más Me da igual Esto es infinito Me asomo Pero qué guarros son Aparecen y se van Uy Espera Si no vamos a bajar No vamos a bajar Bajo ningún concepto Uy Ven aquí Listo de la familia Mola la visión De alien verde Bueno, está bastante guay Bastante útil Esto explotaba Lo que me gustaría Es poder recargar Mi... Mi... Uh, ha llamado más Eso es lo que hace, ¿no? Llamar más Eso es lo que hace ese perra Pero que no os vayáis Si venís a combatir Venid Cobardes Uy Perdón Se me ha escapado Oh, sí Qué raro Que el alien no pueda subir Debería poder subir, ¿no? O sea, normal Que fuera un combate más igualado Que él fuera también Subiendo de un lado para otro Eso no tira ácido Con bastante mala puntería La verdad ¡Ja! Estaba con el rebote Genial Se lo iba a la prueba de lucha Ah, vale, ya lo he conseguido Cuando termines el combate El vencedor ascendía Cuando termina el combate El vencedor ascendía al palco Y ascendía a tributo Ahí encontrarás una salida Y el oro es bloqueado El mundo del dolor A ver Ya terminamos, ¿eh? ¡Oh! La lanza compuesta ¡Oh! Mueva arma Si no ha costado nada Bien Pues nada Lo dejamos justo aquí Así que nada No queda mucho ya Si son 33% Por cada uno 33, 33 y 33 66 No queda mucho ya Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!